A festas con Portugal. A festas con Portugal. No, lo que era de festas tampoco era siempre que podíamos viajar. Lo que más íbamos a Portugal era cuando era la moeda de escudo, era comprar aquí a Elva. Era por el asunto del género que había, que era mucho más barato, más económico aquí. Pero en plan festas no era siempre que se iban de festas. De festas no había, no había para ir. Era ir a comprar cosas que eran más baratas que aquí. Ah, pues esta festa fulana va molar. No, no. D'aquí saía poco porque no había para viajar-hi. Las que las fes con Portugal como picaban, como era. Como hermano. Sí, no, no, que sí. Sempre nos lo vamos bien. Además aquí hay muchas personas que se han casadas, las ellas con portugueses y ellas con portugueses, o sea, a inversa. Aquí hay muchos matrimonios invertidos. Si no, ha habido siempre. Pero eso porque cambió mucho, ya cambió la cosa mucho. Bueno, no, y además en aquella eso tú sabes que había otra cosa. Sí, sí, sí. Era do contrabando. Era justamente do contrabando. Que se iba a buscar el café. Que ahí en Portugal, según alguna vez hemos visto, no se toma el café que se tomaba aquí, que era el do camello. Ahí no se tomaba, mas aquí sí. Y aquí había un tránsito y vinían la gente de las capitales grandes, vinían aquí y lo querían leer, lobar el café. Y aquí lo venden, y lo venden en café aquí mucho. Sí, pero bueno. Pero era gente que estaba en Madrid, en Barcelona y todo eso. Como habían abalado de aquí, tomando café de aquí, y vinían otra vez a comprar el café. Lo que había mal era que iba a comprar el café a Portugal y era un kilo por persona que dejaban pasar. Bueno, la frontera era la frontera. Me cazaron los guardiños de allí, fui con coche con mi mujer y tal, y sacaron la metade. Bueno. Porque volvaban, era 4 o 5 kilos. Ya, mas eso era por eso, porque la frontera no estaba aberta, podías traer lo que te dijeran. Mas luego estaba, luego estaba a trampiña. Él tenía un R6. Dos kilos, ya fue el último. Dos kilos por persona dejaban pasar. Tiraba los acentos de atrás del R6, y lo enchía con tabaco, como hubo visto un americano, porque aquí había americano, en el campo de Portugal sí, y aquí muchos clientes que tenía, eh, tiene que ser americano, vale. Y yo iba a Portugal, lo metía debajo del acento del R6, y lo metía en el R6. Nunca me agarraron, porque si me agarran me meten a cadea. No sabía cómo pasó una vez, con un cartón trocía para regalarlo, para regalarle a Madrid, un cartón de tabaco, debajo de la fombrilla de los pies, de las mujeres, y me cazaron allí en una plaza de la frontera, y yo tenía un plazo de qué así. ¿Plazo? ¿Qué llevas tú para allá? Y yo, nada, un poco de café, le dije un poco de café y tal y tal. ¿Y para que yo? Bueno, yo tocóme a cerrar y, abrí la puerta, abrí la puerta a la mujer, y tocóme a señalar, aquí en las pernas de la mujer, y la mujer gritando, y claro, estaba el tabaco debajo de las alfombrillas de los pies, y era un cartón, que era un cartón que no tenía... 320... No, no, era bueno... Tuve que romperlo, lo abrí, me dices rompela el cartón, tuve que romper el cartón y ya, pasa. Pero tuve que romper el... Y era para un regalo. Bueno, sí, aquí lo consumíamos mucho. Y era para un regalo. El tabaco era... El 320... No sé cuál era... Era un paquetín así pequeño, amarelo, y un redondelí, en un medio, que ponía... 20, 20, 20. Claro, era un 320, era 20, 20, 20. Era un pequeño, así amarelo, sí. No, 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 claro, claro, claro. Y cabrón, que tú sabes, un... ¿Cómo? Era antes de apuntarnos, de apuntarnos, de... donde estaba la frontera. ¿Cuál era frontera? ¿Cuál era frontera? Entonces, claro, teníamos la frontera que te permitían x cosas, en el momento que pasaras de aquellas cosas, pues te las confijaban, te las quitaban. tenía un tope para comprar, para pasar para España. Claro. Y ahí pasábamos, yo entendo, hay muchas veces, por Villareales. No, que preguntaba la punta, punta de ayuda que está... No, no, por el puente de ayuda no se podía pasar, tenías que ir por Badajoz. ¿Tenías que ir por Badajoz? Por Badajoz. Claro, esto se hizo cuando se hizo. si esto no lo hubieran hecho a nosotros antes... ¡Uuuh! No, madre, la cantidad de... de portugueses que venían a buscar los muñecos. Hubo una temporada... 60 octubre, en portugueses. Un ozeno en que se vendían muntas boneques, i se ve que en Portugal eren más caras, aquí vinían a otro caso para para un trin, a comprar las boneques aquí a Manuel Rodríguez i a Espanyola. Mas claro, tenían que pasar por la frontera de Badajoz, i tenían que vir 24 kilómetres aquí, si el ponte este, el noventa i dieu, o sea, ya no saia bé. Si ho vésse a facer diuanti, madre de Dios, y todo, la vida que tenía dado a esto... Luego iban a hacer el otro y no lo hicieron, no sé lo que pasó ahí. Bueno, sí, ahí... Ahí hubo un engano, de lo que sea. Pero la gente que daba la vuelta mucho, se quedaba en Badajoz. ¡Ah, claro! Para no volver aquí. Pero esto correcto que es, la gente hubiera estado aquí, y no estuvimos quedando en Badajoz. Aquí hubiéramos tenido mucho más vida de aquí. Parece mentira, pero hay unos pocos kilómetros por aquí más cerca, que daba la vuelta a Badajoz. No hombre, claro, aquí me parece que son 11 kilómetros, me parece que hay, aquí hay 24, no, no, es verdad, hay 24, me parece que hay. Claro, mas un mismo que estás por ahí a Badajoz. Aquí a Badajoz hay un mismo. Luego de Badajoz ahí, desde otro tanto, claro, aforras todo esto por aquí. Pero aquí es mucho más perto, claro. Viña mucha gente de Portugal también a comprar. Y no pasamos de Guadiana ahí en Villareal. Por ahí pasaba. Por ahí pasaba así muy todo, por agua. Por Comendinha. Por Comendinha y todo eso por ahí pasábamos. Para Contrabando y para todo, pasábamos por ahí. Y pasábamos por todos los portugueses y con un saco de café a las costas. Sí, yo español allí donde mismo, ¿no? Y luego depende, y luego depende de lo que fuera, si llevabas una buena carga y te dejabas a metade, te podías pasar. Claro, te podías pasar. Sí, te pillabas. Si, ah, venga, toma. Mas te quedaban ellos con la mitad. Mas bueno, mas te dejaban a metade. Si se quedaban, yo no sé eso por qué era, que se quedaban ellos con la mitad de... Para justificar que te iñas pasado. Ah, que no me cusparío. Claro, se acababan la mitad de... Me lembré de eso. Se acababan la mitad de las cosas. Sí señor. Más cosas, va. Venga, van a darle, conte. No, no tengo nada de contar. Eh?